A finales del siglo XIX, Ecuador se convirtió en el mayor exportador de cacao del mundo, dando lugar a una época dorada en los territorios productores como el Cantón Vinces, provincia de los ríos. Aquí las grandes familias cacauteras alcanzaron tal nivel de prosperidad que comenzaron a viajar a Europa, concretamente a Francia, para realizar sus estudios o pasar sus vacaciones. Adoptando las modas, la estética e incluso la lengua de los franceses, pasó a ser conocido como el París Chiquito. En este mismo cantón se encuentra el humeral Abras de Mantequilla, pulmón de la provincia de los ríos, refugio de 127 especies de animales y de una gran variedad de flora y vegetación. Sus extensas lagunas crean un cuadro de gran belleza paisajística, por el que visitantes de dentro y fuera del Ecuador navegan utilizando balsas y canoas, o se pasean para conocer de cerca sus bosques de monos aulladores. Esta reserva ecológica tiene 67.300 hectáreas, y en este bosque especialmente están los monos aulladores. Me hace feliz saber que existen animales que lo estamos preservando, ayudando a que este ecosistema se mantenga como debe de ser. La provincia de los ríos, ubicada en la parte central del litoral ecuatoriano, hace honor a su nombre con una extensa y caudalosa red fluvial, y tiene en Babaoyo su cabecera cantonal. El cultivo del banano es en la actualidad la actividad económica más importante en la provincia, que aglutina el 35% de la producción total del Ecuador. La ciudad de Babaoyo, en el cantón del mismo nombre, es su capital. Cuenta como uno de sus grandes atractivos turísticos, con la llamada Casa de Olmedo, que en su día frecuentó el brócer de la independencia guayaquileña José Joaquín de Olmedo, un lugar de reconocida trascendencia histórica, donde se suscribieron los tratados de Virginia, que pusieron fin al gobierno esclavista de Juan José Flores, e iniciaron una nueva era política en el Ecuador. Esto es un valor histórico único. Yo creo que en muchas partes del Ecuador tienen ciertos íconos, y aquí en Babaoyo tenemos este ícono nuestro, la Casa de Olmedo. Un lugar agradable, tranquilo y sobre todo histórico. Muchas personas se van fuera y no conocemos lo que hay dentro de nuestro país. Entonces es importante conocer lo que tenemos antes que salir fuera del país. Al norte de Babaoyo se encuentra el cantón Urdaneta, de 27.000 habitantes, que recibe su nombre en honor al capitán venezolano y prócer de la independencia de Guayaquil, Luis Urdaneta. Con un paisaje adornado principalmente por cerros y ríos, entre los que destaca el zapotal, conocido también como caracol, Urdaneta se dedica principalmente a la producción agrícola, al tiempo que cautiva al turista por su equilibrio natural.